Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack y estamos en el episodio más de Spelunky, espero que estén pasando de maravilla y dirán, oye Jack, ¿por qué empezaste desde aquí? Oh, pues fíjense, por nada en especial, no, no es cierto, aquí lo que tengo que hacer básicamente es andar, buscar unas cosillas. Que es básicamente como una tumba o algo así de un rey, bastante bueno, entonces lo que tengo que hacer, oh dios, que clase de jungla es esta, es la jungla que normalmente conocemos. Ah, listas, 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 toma. Y aquí, esta es la primera entrada, ah dios, si tengo esto para que le hago el cuento, eh, tienen que poner bombas en esa entrada, hasta que se les abra esto, ah bien, es que los llevo, si los dijeron que los iba a llevar a escenarios como un secreto o algo así, así que estos son, este es el primero. Se encuentra en la jungla, cuando aparece la cabeza del rey, y aquí es donde se obtiene la skin de tipo que se parece como de Van Helsing o algo así, y bueno, aquí tienes que ir abajo, correr y todo eso, pero como tenemos el pico, vamos a evitarnos toda esta tragedia, y hacerlo a la, la fácil, ¿no? No, 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 ay dios, ah, cuidado, cuidado que el pico nos puede saltar y nos va a matar, bien, oh dios, ah señor pico, gracias por estar ahí, y ese es el arma, ese es el meni, la meni, el arma, no murieron. Ahorita les voy a practicar, ¿quién hace eso? Fea. Es bastante gratificante, pero, es bastante fea también, pero es de las armas que menos me gustan. De aquí, oh, y ahí. ¡Pueden hacer esto con esto! Dios, ahí maté ahí. Y esto es lo que se obtiene, es básicamente un escudo donde puedes aplastar todo lo que te tenga en gana, y bueno, para eso me voy a bajar, para evitar todos los peligros que hay ahí. Aunque aquí hay bastantes también. A ver, cubre todo lo de enfrente, eso es lo que, hasta donde yo sé. Pero de atrás, no, hay que tener cuidado de atrás. ¡Dios! Bueno, tendría que pasar por los peligros de arriba. De modo, de modo, de modo. Y te cubre también creo de los pinchos, eso es lo que sé. ¡Ah! Si retó tenemos el pico. Esto es bastante bueno, la verdad, pero, eh, no, no, bueno, no, es un arma que personalmente me guste. Así que vamos a acabar primero. Una, una salida, por favor. Sin, sin tanto ajetreo. Toma. Bien. Yo creo que aquí ya está. Vamos por el escudo, porque tenemos que ir con ese. Y... Vamos a verlo. O sea, no puedes matar a esto. Lo puedes aplastar todo. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Ah, sí, ya me cobré. ¿Por qué me cobré? ¿Por qué? Así es eso. Eso es lo que no debía. Bueno, así. Vamos a ver. Sí, cubre esto. Vamos a probar, ¿no? ¡Ay, Dios! A ver. El segundo también está en la jungla. Pero... A ver. Tampoco... ...gustar a la cosa en estos instantes. Porque tengo el escudo y necesito unas cosas. Vean. ¡Tómalo, pocah! Bueno, ya sí no puedo. Eh... Hacerlo... Bueno, como ya pasamos, creo. No, a veces nos quedamos nomás de la jungla. Bien. Es que no encontré eso. Encontré el damisero. Vean. Nos hace daño, estos. Pero en lo personal, no me gusta. Entonces, puede que sí, pero... Toma. Esperen, es una cuchola de micela. Toma. Toma. Bien. Bien, bien. 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 Dios mío. Tengo. Bueno, de todo modo, el chiste de hoy no es pasar. El chiste de hoy es enseñarles ese tipo de cosas. Así que bien. En las cuevas de hielo es la tercera cosa que les iba a enseñar. Yo planeaba enseñarles las dos primeras. Eh... ¿Cómo se llama? Aquí, pero... Bueno, no. No se pudo. ¡Oh, Dios! Bueno, es el primero. Ya que se murió. Espero que se haya muerto. Vamos a voltar a mi cielo. Muy bien. El chiste de esta tercera es ir hasta donde diga, aquí hay algo sobrenatural. Ahí la tercera, otra puerta. Así que vamos, vamos a correr con él corriendo. No, aquí todavía no hay nada sobrenatural. Qué mal. ¡Ay, ay, ay! Aquí está la... ¿Dónde se pone la, eh? Ya la conocen amigos sube, Dios mío. Vale. Y ya, creo que es la tercera o cuarta cuando dice, aquí hay algo sobrenatural. Y tú te quedas de, oh, rayos. Nada, tu cuarta. No fue mi intención, me perdí. Pero bueno. Oh, oh, oh. Cuidado, señores, yetis, no me hagan daño, por favor. No le hagan daño a nadie. Oh, oh. A ver. Bueno, por lo más es que voy a escuchar. Vamos a, a dejar esto. Oh, 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 oh. Dios. Bueno, vamos. Con nuestro Skullin. Daivu sirve, nada más. No le recomiendo cuando jueguen de dos jugadores llevarlo. Pueden aplastar gente. Y aquí llegó sobrenatural. Aquí está lo que buscaba. Aquí hay que tener bastante cuidado. Realmente, por este minio. Oh, Dios. No me caigas encima. Bien. Y nada más nos queda. Y es aquí. O sea, generalmente, pues, está muy visible. Pero no, no todos pueden entrar. Y aquí se consigue otra arma. Y la verdad, no tengo bombas. Va a estar complicada la cosa que la consiga. Y bueno, ahí morí. Bueno. Bueno, a ver, vamos. Ahorita nos vemos en las cuevas. Espere. Aquí en Cuevas de Hidro creo que también se puede hacerlo de la jungla. Con estas cositas. Agarran. Y se van. Con este. Así. Sí se puede. Vaya. O sea, hacen eso. Pueden hacer eso en la jungla. Y salir al otro nivel. Que es este. Y bueno, aquí la verdad. Está bastante complicado. Oh, es cierto. Sí. Esto no me salía antes. O sea, en la jungla no saben. Estos marcianitos. Así ahora entiendo que porque es más complicado esta cosa. O porque lo ponen acá. Y bueno. Dios mío. Bien. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer. Es algo bastante simple. Y es agarrar un arma que Dios va a ser bastante poderosa. Bastante poderosa. Bastante buena. Diría yo. Pero para llegar a ella es un poco pescado. Dios. Tienen que morir. Tienen que morir. Aquí no va a ser algo muy bueno. A ver. Ven para acá conmigo. No, Dios. Ven, ven, ven. Ahora vete a bañar. No, porque es ven. Tienen que llegar aquí justamente. Romper eso. Y ahí está. Esa daga que ven. Esa mendiga daga que ven. Rompe todo. Y te la sustituyen. Y con eso matas cualquier cosa. Bueno, no sé si a vos me. No lo probamos. Aquí hay algo que decirles. Aquí se consigue la skin que tenía la vez pasada de como Super Meat Boy. Bueno, a ver, vamos a poner esto aquí. Cuidado. Vamos a esperar a que vengan estos. Y cuidadín. Cuidadón. Con todo. Bien. Bien, bien, bien. Ya saben. Dios mío. Bien. Bien, bien, bien. Les digo, están bastante complicaditos los niveles ese. Bueno, por ahí. Y morí. Morí, pero bueno, ya les enseñé lo que corta. Así que eso es bastante bueno para avanzar esto. Y vamos a enseñarles el otro monoculto. Bueno, ya lo conocen, pero quiero que vean qué tan buena es esa arma. Ah, bien, llegamos. Espero esta vez conseguirlo. Esperamos. Ay, no. Dejad de hacer eso. Es que... Dios, aquí me quieren matar. Todo me quieren matar. Haz esta meniga cosa. Lo logré. Lo logré. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esta es el arma. Dios mío. Ah. Bueno, esa arma es horrible. Pero bueno, por lo menos ya la vieron. La verdad es bastante peligrosa si la utilizas muy cerca. Explota si la... Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jack. No olviden like, compartir y suscribirse. Este tipo de cosillas. Y bueno... Están bien. Están bien. Este tipo de cosillas. Gracias por ver el video.